¡Ajá! Es que con su belleza a mí me ha hechizado Tan solo con un beso hasta el cielo me ha llevado Si tú eres mi guía, si tú eres la luz La luz que ilumina a mi corazón ¡Ay! Por eso te canto a ti mi consentida La dueña de mi vida y de mi corazón Por ti yo todo hiciera, si Dios me permitiera El cielo te daría y con todas sus estrellas Si tú eres mi guía, si tú eres la luz La luz que ilumina a mi corazón Así se canta cuando se esté enamorado ¡Sí, Ramiro, échale! Prietita para ti va esta canción Que nace del fondo de mi corazón Es que con su belleza a mí me ha hechizado Tan solo con un beso hasta el cielo me ha llevado Si tú eres mi guía, si tú eres la luz La luz que ilumina a mi corazón La luz que ilumina a mi corazón ¡Ay! ¡Ay! Prietita, Prietita, dueña de mi amor Por ti yo le rezo a mi corazón Por ti yo le rezo a mi creador Que nunca me faltes, que estés siempre conmigo Que el día en que te lleve Que me lleve a mí contigo Si tú eres mi guía, si tú eres la luz La luz que ilumina a mi corazón Que tú eres la luz que el sol Que tu eres mi guía, si tú eres mi guía, si tú eres mi guía Que me lleve a mí, si tú eres mi guía, si tú eres mi guía, si tú eres mi guía, muy preferably conmigo